Sabes que lo que pasó, pasó Este amor no acabó, este amor lo acabaste Si ya no queda nada entre tú y yo Fue ese orgullo tuyo, por el que la cagaste A mí también me duele, a mí también me pasa Pero esta noche dejo mi corazón en casa Y aunque por ti llore, otra vez ya no lo haré Esta vez algo de fiesta y en ti no pensaré Ahora que ya no estás Me quiero yo y me quiere alguien más Voy a dejarte atrás Voy a besarme con alguien más Lo siento si te duele, lo siento si te pasa Lo siento si es el karma el único que te abraza Ahora que ya no estás Voy a besarme con alguien más Voy a besarme con alguien más Voy a besarme con alguien más ¡Otro! ¡Antonio! ¡Que no paras! El otro día iba Álvaro Pero es que Miguel no pasa frío en la atracción Yo sí Se abre la ne y graba Se abre la chaqueta y graba Yo no Yo aquí El otro día estaba Álvaro Y yo le digo ¿Dónde hemos quedado con ellos? Vamos a verlo Brasilia, Brasil Joder Sí, ahora vamos a subir a la ex Estoy yo para subir Hostia, mira el de pizza callejera A ver si es ese Lo conocí en el Lloria, es un chico muy majo Que va Que va Si a mí me invitó Que va, no A mí me invitó Dios, como suena por favor Guatio el giga más tío, va Mira el que va, el que va Hostia tío, la polla Hostia, mira como chilla uno Hostia Si acaba de llegar Ya sube Madre mía Madre mía Vamos a hacer más frikis tío Hostia ¿Tú has visto los ciclos que ha hecho tío? ¿Tú has visto cuánto ha girado? Hostia Madre mía Hostia, es que el parkour tío No ha probado casi nada de lo que hay aquí Aquí está el toro Aquí el toro Ah, se ha ido tío Joder El megacanguro lo tengo que hacer otra subida tío También El megacanguro lo tengo que hacer otra subida tío Tío Ah, vale, vale A la vuelta Mariana dice que no le ha tocado Vete, nuevo Y José Hasta ahí No le ha tocado Oh, Dios No le ha tocado Vete, nuevo ¡Suscríbete al canal! 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 como los lalicantes y nos vamos para adelante como los lalicantes bueno el millón de esta feria si que me va a durar si me esta durando tío ya me esta saliendo el aviso de la bateria cuando estemos arriba no yo no voy a grabar arriba tío yo no me fío este año la feria es increíble ¡Gracias! ¡Ay, con las patas! ¡Con las patas para arriba! Ahora nos vamos para el río. Vamos para el río ahora. ¡Gracias! y y valeria y se va a dar un teo al hotel falicante por si que hace tiempo la zona infantil está guapa donde está el canguro infantil este canguro este baby este baby no lo he visto en mi vida este es el escala street que más he visto en mi vida tío el broraleo no 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 y lo que me gustaría es y y y o sea dinosaurio tío Carlos nos íbamos a montar Por la bicicleta Y por la bicicleta Venga usted, un foto de las cárcel Venga usted, un foto de las cárcel Tengo usted a jugar con la ruta Mira ahí está el dino tío Venga vamos tío Por ti El vino es así Sí, es que hicimos el año pasado Va a Albacete creo que también Sí, es que hicimos el año pasado Sí, es que hicimos el día 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!